Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Estamos en una nueva edición del Menos 2 Internacional. Como siempre me encuentro con Juliana Botari. Hola Juli, ¿qué tal? Hola, Ide. Muy bien, ¿y tú? Bien también. Que me alegra. Partimos de inmediato con las noticias. Inundaciones en Houston, Texas, causan caos en las calles. Las consecuencias de dicho desastre natural han llevado a que las carreteras sean intransitables. Hasta ahora se registran dos fallecidos tras el desastre. Cuba consiguió oficialmente salir de la lista de patrocinadores del terrorismo en Estados Unidos. Esto ha dado mucho de qué hablar, ya que era parte de dicha lista desde 1982. En India, hasta el momento ya suman más de 1.700 muertos a causa de la ola de calor que azota al país. Mayo y junio son los meses más calurosos, superando los 45 grados Celsius. Papa instó a obispos dominicanos a aceptar inmigrantes haitianos, después de que el gobierno de la República Dominicana hizo un plan para repatriar a todos los inmigrantes indocumentados. Este viernes, 29 de mayo, se registró una amenaza de bomba en el Congreso de la FIFA en Zurich. Se presume que dicho atentado sería causa de la corrupción al interior del organismo. Evo Morales entregó al empresario peruano Martín Belaunde a las autoridades limeñas para que responda frente a la justicia de su país por las acusaciones de corrupción al desviar fondos públicos a su empresa. Encuestas del Frente Parlamentario contra el Hambre afirman que tres de cada cuatro latinos sufren de sobrepeso. Los países más afectados son México, Chile, Guatemala y Ecuador. En Nebraska, aprueban la abolición de la pena de muerte y con ello se convierte en el estado número 19 en quitar esta medida. Dicha condena permanece legal en los otros 31 estados del país norteamericano. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. No se olviden seguirnos en domadores.cl Hasta luego.